Recuerden utilizar el código R3 en la tienda del Fortnite ¡Au! ¡Au! ¡Mi camisa! ¡Au! ¡Au! ¡Me duele mucho! ¿Qué pasó? ¿Kelly? ¿Venja? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues no pasó mucho, la verdad Solo secuestraron a Maga ¿Qué? Por favor, a las niñas ¿Dónde está Maga? ¿Dónde está Maga? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Para rescatar a Lava? ¿Para rescatarla? ¿En serio? Y no pudo ¿Y qué? ¿Pero? O sea, está allá con el zombie, entonces Sí ¿Y dónde está Mari? Recuerdo que Mari estaba acá con el zombie Pero ya no están aquí los dos, ¿qué pasó? Se fueron con ellos Sí, se fueron juntos Creo que son los novios o algo así Ah, sí, entonces son novios al final, ¿no? ¡Au! Pero me duele, me duele mucho la cabeza, ¿eh? El piso está muy duro ¿Y qué pasó con Liz al final? Ya, sí, sí, sí Está atrapada Ajá Está atrapada ¿Y Mari? Está con él, ¿no? Ah, ajá Y luego Maga está secuestrado ahí ¿Quién falta? ¿Lava? Lava sí hay también, ¿no? ¡No! Sí A ver, vamos adentro, vengan ¿Y la maestra dónde está? Creo que está Eh... Ajá, creo No sé No sé Tengo mucho sueño Voy a irme a dormir ya, ¿eh? ¡Oh! ¡Ari! ¡Hola! Ah... ¡Hola! Vengan conmigo, vengan conmigo A ver Yo... A ver Vamos a hacer una cosa, ¿ok? Yo me siento muy, muy, muy mal ahorita Demasiado mal Entonces Ustedes dos, por favor Quédense cerca No se separen tanto, ¿ok? Quédense aquí arriba Si quieren, o qué sé Alguien también ahí en esa habitación Y todos más en el sofá Venja, ¿ok? Quiero que estemos todos juntos, ¿vale? No nos separemos Y otra cosa muy importante, ¿ok? Ah... Si saben algo O algo así Despiértenme, ¿vale? Me voy a dormir un rato, ¿ok? Que me siento muy, muy mal, ¿ok? Confío en ustedes En que me puedan cuidar Y voy a pensar un plan En lo que duermo Porque yo pienso durmiendo Eh... Para poder rescatar a todos, ¿ok? Vamos a rescatarlos 100% Y recuerden que Ya pronto acaban las vacaciones Así que tenemos que irnos ya De vuelta a la escuela Pero bueno Eso hablamos después Vamos a dormir, ¿ok? Vale Voy a ir a mi cuarto ¡Oh! ¡Ari! Pusiste de vuelta la cama, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias porque me dolía mucho la cabeza Y la verdad es que Necesitaba dormir un poco En algo que sea cómodo Así que Te agradezco mucho No puedo usar la puerta ahora ¿Qué pasa? A ver Ah... No, no sé No sé qué hacer aquí honestamente Vale, ahí está Ya Ok Vamos a mirar aquí, ¿ok? ¿Tú me proteges en lo que me duermo, Ari? ¿Puedes cuidarme? Vale ¿Sabes? Te extrañé mucho Oye, escúchame Creo que Al final Siento No sé Hablamos de esto después, ¿ok? Solo Me voy a dormir, ¿ok? Yo también Descansa Max Au, au Mi cabeza Au, au Hola, hola, Ari Dormí bastante bien ¿Cómo que feliz Navidad? ¿Hoy es Navidad? ¿En serio? ¿Pero cuánto tiempo me dormí? Un poco Ah, bueno Vale Entonces, ¿hoy es Navidad? ¿En serio? Oye Sí, hoy es Navidad Tengo un plan Para poder rescatar A todos ellos Pero Como es Navidad Vamos a pensar en eso Más tarde, ¿ok? Escucha Antes de irme a dormir Recuerdo haberte dicho Algo muy importante Que quería decirte Y ya que es Navidad Pues creo que es lo mejor Ser honestos el día de hoy, ¿no? Y Pues quería decirte Que Creo que te Que sí te amo a ti Más que alaba Yo también te amo Oh Muack Y eres Y regalo de Navidad Muack Y tú eres mi regalo de Navidad también Vale, ven Te van Vamos a ir Con los demás, ¿ok? Está cerrado Vamos a abrir Ey, ¿por qué no? ¿Por qué está cerrado, maestra? Ari, bueno, Ari Perdón por la maestra La costumbre Hola, ¿alguien aquí? Hola Sí, ya voy Ah Ah, bueno Ah, bueno ¿Durumieron juntos ustedes dos? ¿Hola? No, yo estoy aquí Le voy a decir a Liz, Benjamín Le voy a decir a Liz, ¿eh? Pero Le voy a decir a Maga también, Kelly Les voy a decir a los dos Que ustedes durmieron en el mismo No, no, no ¿Saben qué? A ver, vamos a algo Su secreto Está salvo conmigo, ¿ok? No voy a decir nada de ustedes dos Vale Bueno, no importa El día de hoy es solo positivito Porque, chicos Hoy es Navidad Claro, hoy es Navidad Feliz Navidad Jo, jo, jo Claro, se me había olvidado por completo Pero hoy es Navidad Vengan, acompáñenme Acompáñenme Hoy es Navidad Y, pues, lastimosamente No vamos a poder estar todos juntos Porque, pues, no están los demás Pero Básicamente Estamos los cuatro Que es lo que importa, ¿no? O sea, nos tenemos El uno al otro Y es lo que importa en este momento Así que A ver Yo sé Queremos rescatar a Lava A Liz Queremos que Mari vuelva a ser la de antes A rescatar a Maga Pero Pero hoy es Navidad Y tenemos que enfocarnos En también ser frisos El día de hoy No siempre es Navidad, ¿ok? Y Así que quiero que sepan Una cosa muy importante Y es que todos ustedes Son mi regalo de Navidad Porque los quiero mucho Oh Y bueno No es una excusa Porque no les compré nada Lógicamente, ¿verdad? No, no, no A ver, acompáñenme Claramente es eso Vale ¿Qué les gustaría hacer a ustedes Por Navidad el día de hoy? ¿Qué les gustaría? Cuéntenme Dime, dime ¿Qué pasa, Benja? Venga, en esos cinco, compadre ¡Eh! ¡Qué grande! A ver ¿Qué les parece Si organizamos Un canto de karaoke? De, yo que sé De viancicos O algo así A ver A todo esto ¿Dónde está nuestro árbol de Navidad? ¿Está por aquí? A ver No tenemos un árbol de Navidad ¿Eso quiere decir Que Santa Claus No nos pudo haber dejado regalos? Porque no lo pusimos ¿Qué nos pasa? ¿Qué? ¿Por qué no pusieron el árbol? ¿Qué les pasa? De verdad Se me olvidó A ver Ari Tú eres la encargada de poner el árbol Tú eres la maestra Y no lo pusiste Ahora Santa Claus No nos va a dejar regalos De verdad ¿Pero por qué no pensaron en eso Antes de que fuera Navidad? ¡Ay! ¡No puede ser! Pero bueno No importa Igual ya saben que mi regalo Mi regalo claramente son ustedes ¿No? No estoy llorando ¿Verdad? ¡Ay! ¡Ay! Yo quería ver ¡Oh! ¡Miren! Un osito Me lo quedo Es mi regalo de Navidad esto Se va a llamar Tomperstein ¿Ok? Mi osito Tomperstein ¿Vale? Es mi osito Gordito y bonito Yo No Es mío Benjamín No lo toques Si lo tocas Te voy a funar Es mi osito Lo acabo de declarar Mío como regalo de Navidad De parte de la isla Bueno Benjamín Benjamín Bueno basta Vengan conmigo chicos A ver Si quieren ¿Qué les parece Si vamos al cine? Vengan Acompáñenme Vamos a ir al cine Ahora mismo Y quiero hablar con ustedes De algo muy serio ¿Ok? Tenemos que hablar Ahora mismo también Del plan Así que acompáñenme Vengan todos conmigo Vengan acá Vengan acá Entren Voy a cerrar la puerta Voy a cerrar la puerta Para que nadie pueda entrar Perfecto Agarren una bebida si quieren Bueno no me deja agarrar una bebida Bueno no pasa nada Ok escuchen El día de hoy Quiero hablar con ustedes De algo muy importante ¿Ok? Como hoy es Navidad Hoy se fomenta la honestidad ¿Ok? Entonces Si hay algo que estén ocultando Ahora mismo Es el momento de decirlo ¿Vale? Solo estamos los cuatro Así que estamos En total confianza Para que puedan contarme Lo que sea ¿Vale? Así que voy a comenzar Por Ari Ari ¿Alguno? No pienso de Kelly Le doy la palabra a Kelly Ah Kelly ¿Qué dices? Ay Dios No sé qué decir A ver Tu secreto va a estar a salvo Conmigo y con todos aquí ¿Ok? No vamos a revelar nada Así que ¿Qué te parece? Di algo Kelly Di algo que estés ocultando Que no quieras decirlo Ok Todos vamos a decir algo ¿Ok? Así que tranquila Esto fue reciente Vale Ayer en la noche Sí Vi que una sombra Se me acercó Y me dio un beso Ah 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 La única persona Que estaba al lado mío Era Benja ¿Y tú qué hiciste? Yo estaba bien dormida La verdad me volví a dormir Ah ¿Benjamín a lo que hacía Al respecto? ¿Benjamín? Pues Sinceramente Ya que estamos Eh Me gusta a Kelly ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio Benjamín? Ah ¿Te gusta a Kelly? Sí Es que Ya Liz No he estado Mucho atenta con ella Y pues Claro Si Iba un mes desaparecida Pero O sea que ¿Te gusta a Kelly ahora? Sí Oh Bueno Bueno Wow Esto no me lo esperaba ¿Eh? Wow 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 ¿Y yo? Bueno Ari ¿Algo que quieras decir? Pues Que tal vez De verdad Que tal vez Yo fui la que Llevo al parco ¿Qué? ¿Ah? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué? Lo siento Estaba celosa Pero Tú fuiste Y tú también Quitaste las camas ¿Verdad? Tú fuiste De las camas No fue una infección Es que yo lo sabía Yo sabía Que eran tus celos A mí no puedes mentirme Yo lo sabía ¿Ves Kelly? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué era eso? Tú no me creíste Kelly A ver A ver A ver Luego razoné Y dije Bueno pues Ya que Pues ya las pusiste de vuelta ¿No? Obviamente nos dimos cuenta Pero A ver Ari ¿Por qué eres tan celosa? ¿Por qué te amo? Si lo quieres Estoy con el agua Bueno está bien Yo también Bueno Tengo que decir varias cosas ¿Ok? Yo como ustedes son tres Voy a revelar tres cosas importantes ¿Ok? Así que prepárense Ok Uno Honestamente Es que me cuesta decir todo esto ¿Ok? Pero bueno Uno Cuando comenzamos Cuando entramos a la escuela Y nada Nada raro había pasado Tú eras normal Tenías celos del profesor Porque Pensaba que le gustaba Mi antigua crush Pero bueno Raro Mira Benjamín No importa Ignóralo ¿Ok? No pasa nada Eso ya pasó ¿Ok? Y ya sabrás tú ¿No? Bueno Segundo Otra cosa Muy importante Que no he revelado Tu hermana ¿Tu hermana gemela perdida? Ari Ajá Digamos que me gustaba Mucho Cuando estaba Y por eso me gustaste tú más Porque pues me gustaba Ya ya antes Entonces Pues eso ¿No? Me gustaba tu hermana La que está perdida En la dimensión Maya ahora Así que Muy bueno Todo Y Tercero Esto me va a costar Un poco más Me va a costar Un poco más Decirlo Y es un poco Un poco Oscuro ¿Ok? No quiero que me juzguen No quiero que me juzguen No quiero que me juzguen Pero En el primer día De escuela Liz me pareció Muy bonita Pero hasta ahí ¿Ok? Luego llegó La que ya conocemos Todos Que ya no está Aquí Lástima Bueno no quiero Pensar en eso Y ya Ok Solo fue un día Solo fue un día Vale Benjamín cálmate Vale Da igual Pero ya no la ama Bueno claro Sí pero Claro No pasa nada Bueno A todo esto Kelly ¿Tú qué piensas De lo que Benjamín te dijo? ¿Tienes alguna opinión Acerca de eso o algo? Exacto Es que a ver No sé qué hablar No sé Bueno Vamos a ver que ustedes Lo piensen ¿Ok? Benjamín no la presiones ¿Ok? Por favor Miren ¿Saben qué? Vamos a cantar bien Chicos que es navidad ¿Ok? Acompáñenme Vengan conmigo Ya dejemos la atención Ya hay confianza Entre todos Todos nos amamos Y queremos mucho Así que Vamos Vente ¿Qué estás haciendo ahí? Ok vente Vamos a irnos para arriba Vale Para ser honestos Extraño un poco a mi hermana Porque pues saben que la quiero mucho Y que está con un zombie No me agrada la idea Pero No ha sido la primera vez Que está con un delincuente O algo así Así que estoy un poco tranquilo ¿No? Bueno ¿Cómo? El pasado de Maris raro ¿Ok? Así que no pasa nada ¿Listos? Así que Ahora mismo Vamos a comenzar a cantar ¿Cuál quieren cantar Ahora no por navidad ustedes? ¿Qué quieren cantar? ¿Alguna? ¿Qué se les ocurra? Es que yo no Yo no me sé muchas honestamente Yo es que Era más fan de los regalos Que de las canciones Pero bueno Eh Hola Ya sé Ya sé ¿Listos? Quiero que me sigan A ver Aquí está la canción Vale Dice Feliz Navidad Ta 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 Feliz Navidad Navidad Ta 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 A ver Feliz Navidad Próspero año Y felicidad A ver Vamos a seguir todos juntos Que es un gran problema ¿Ok? ¿Está nevando? ¿Qué es esto? Es un milagro de navidad Es un milagro de navidad Está nevando ¿Benjamín? ¿Tienes algo a ver con esto de la nieve? ¿Qué es la nieve, Benjamín? ¿Tienes culpa de algo de esto? ¿No te has bañado? ¿Y es tu mugre o algo así? ¿No es eso, verdad, Benjamín? ¿Qué osco? Güey, que me bañé Me bañé para este día Ah, bueno Entonces no es mugre Vale ¿Es polvo o es nieve? A ver ¡Uy! Si está frío Es nieve Es nieve En una isla desiértica En medio de la nada Es el milagro de navidad En una casa En una casa En una casa ¡Wow! Es un milagro de navidad esto, eh Santa Claus Si me escuchas Perdón por lo del árbol, ¿ok? Yo quiero más regalos, por favor El oso no me gustó Era broma lo del oso Ay Bueno Maestra, de verdad, eh Me gusta mucho su bola Que tiene ahí usted Bueno Eh, ya, bueno Ya, ya Eh, ya Déjemos de cantar, ¿ok? Ya pasó navidad, ¿vale? Ya va a ser de noche Pues ya va a ser de noche Bueno, no, ¿verdad? Bueno No Mira, Benjamín Mira, Benjamín ¿Creen? ¿Creen que es nieve? ¿Pero son mosquitos? Hola Ay, qué asco, Benjamín Nah, chicos A ver Yo no sé si era nieve, honestamente O que era Pero Fue un bonito milagro de navidad Venga, acompáñenme Vamos a ir acá justamente Vamos a estar aquí en la fogata ¿Ok? Para pasar nuestro lindo día de navidad juntos Y ver ahí el yate donde están sus amigos atrapados Pero No pasa nada, ¿ok? De seguro estarán teniendo ellos Una muy linda navidad del día de hoy también ¿Verdad? Así que bueno Básicamente Chicos Solo quiero agradecerles a todos ustedes Por haber estado conmigo siempre Saben que los quiero mucho Y Y no los cambiaría por nada Y son lo mejor que puedo tener Hay que rescatar a los demás Claramente No hay que No pensar en ellos Y ya pronto vamos a volver a la escuela Así que Pues nada Fue un gusto Esto va a acabar con ustedes Esperemos Podamos salvar a todos Y poder llegar todos sanos Al colegio de vuelta Y nada Espero pase una linda navidad Si quieren A ustedes dos Tortolitos Nos vamos a dar juntos Ahorita que tienen privacidad Y no está Maga Ni Liz Y Ari y yo Vamos a irnos a mimir ¿Ok? Que tengan muy buena navidad ¿Ok? Pásensela bonito Vente Ari Vente Dejámoslos en privado Ari Tú y yo nunca vimos nada De ellos dos ¿Ok? Tú y yo no vimos nada Sígueme Tú y yo no sabemos nada Si dices algo Vas a quedar muy mal con ellos ¿Ok? Acompáñame Vale Me gustó mucho esta navidad Dentro de lo que cabe Hubo un milagro navideño Hubo nieve en una isla desértica Descubrimos secretos Lo cual fue muy bonito Te quedaste un poco atrás ¿No? Ven conmigo por favor Déjame hacer tus payasadas Ari Por favor ¿Por qué haces así? ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces así con las paredes? ¿Hola? Ok Ven, no pasa nada Vente Cerremos la puerta Y la cerramos con llave Perfecto Vale Pues vamos a ver aquí un poquito de tele Y vamos a dormir ¿Ok? ¿Te parece ver una película navideña juntos? Antes de irnos a dormir Vale Tú ponla ahí Yo me voy a acostar así al ladito Y voy a escucharla mientras me duermo ¿Ok? Me vas a cuidar esta noche también ¿No? Sí Vale pues Muac Y todo el acuamá Sí, sí, sí Muac Muac Feliz Navidad Ari Bye Feliz Navidad sayes Rawr ahhh arz